Vamos a montar un saltamontes de Foan Usaremos un anzuelo camasán B830 del número 10 Que es un poquito más largo de lo normal y con una tija de cierto grosor para soportar la fuerza de los cipridos Vestimos el anzuelo Con una tija de Foan que hemos dado forma a dar la forma del cuerpo La atamos Es importante que a vez de atar el Foan, dar unas vueltas sobre el anzuelo para que no se mueva Estamos dando forma al cuerpo En esta zona colocaremos unas alas con pelo de ciervo Un pequeño mechón Que igualaremos Una vez igualado Lo atamos Primero despacio para que no se erice mucho Y luego más fuerte Cortamos el sobrante Podemos poner también un poquito de dubbing de conejo por ejemplo para tapar esos hilos Ahora daremos forma a la cabeza Volteamos un poquito dejando un pequeño trozo De esta forma De esta forma le damos la forma de la cabeza de saltamontes Y Atamos Un poquito más adelante Dejando un hueco Para dar forma al cuerpo también De esta forma Una vez hecho Cortamos Cortamos El Foan dejando un pequeño trozo Que da esa forma de Que tienen los saltamontes Ahora tenemos que poner unas patas De goma Pondremos unas patitas a cada lado Cortamos Dos patas iguales Dos tiras de goma Y las atamos a cada lado Del cuerpo Una a un lado Otra a otro lado Y también adelante Una vez sujetas Le damos el hilo al ojal Para rematar La mosca Con el alburador Damos un par de vueltas Ya para finalizar Cortamos las patas Y la longitud adecuada Las patas de atrás de los saltamontes Son un poco más largas Como sabemos Pero bueno Un poquito nada más Y como último detalle Podemos pintar Los ojos En la cabeza Y ya tenemos Nuestros saltamontes Acabados Un poquito más Un poquito más Nuestros saltamontes